Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! En Santos Laguna, el tercer mejor vendedor de México en el siglo XXI, Santos Laguna se ha caracterizado en los últimos años por ser un club con la capacidad de comprar jugadores a un precio accesible para después venderlos al mercado nacional en una cifra mayor. Si bien para los guerreros es común tener planteles competitivos, estos no se arman en base al desembolso de cifras estratosféricas, pues se prioriza la compra inteligente en búsqueda de una reventa mayor. La gran capacidad de los laguneros para hacer negocio coloca a Santos como el tercer mejor vendedor de la Liga MX en el siglo XXI, estando solamente por debajo de Pachuca y América. De acuerdo al sitio especializado en valores de futbolistas, Transfer Market, desde el 2000 a la fecha, los guerreros ingresaron una cifra de 111 millones de euros, solamente por debajo de los 163 millones de euros que ingresó Pachuca y los 128 que ingresaron las Islas de América. Los gastos de Santos rondan los 69 millones de euros, mientras que los ingresos son de 111 millones de euros, lo que hace que los guerreros tengan un balance de 41 millones a favor, convirtiéndolo en el tercer club más importante en cuanto a ventas de la Liga MX. Por otro lado, Juan Bruneta, consciente de que Santos debe de volver más sólido. Juan Bruneta destacó el rendimiento que ha tenido Santos Laguna desde la reanudación de la Liga MX, tras la pausa por la Liga Cup, lo que ha llevado al equipo a escalar posiciones y acercarse a los punteros de la tabla. Ahora, con la fecha FIFA en puerta, el volante argentino señaló las fortalezas del equipo, como es el trabajo colectivo. Todos somos importantes, todos atacamos y todos defendemos. Tenemos que ser nosotros los delanteros los primeros en defender, en presionar y en propiciar. Que nos salga limpio la jugada, es una combinación de todo y lo venimos haciendo bien. Si es importante el que anota, pero es más importante que el equipo viene mejorando y estamos creciendo. El argentino se ubica como uno de los líderes de asistencia en la Liga MX, con un total de 3, y ha mostrado un rendimiento destacado en el presente Apertura 2023. En esta pausa de la Apertura 2023, resaltó los aspectos a mejorar. Mencionó que tiene que mejorar en ofensiva, defensiva y en todos los aspectos, porque todo esto nos va a ayudar a afinar los detalles para terminar más tranquilos los partidos. Por ahí, hay encuentros en los que no merecemos sufrir tanto al final, así que tenemos que mejorar, y con eso nos volveremos más sólidos y pelearemos en la parte alta. Ya por último, hijos de Daniel Ludueña y Matías Bozo entrenan juntos en Fuerzas Básicas de Santos. Vicente Matías Bozo y Daniel Achita Ludueña se juntaron en Santos Laguna para formar una pareja de ensueño en la historia del club. Ambos jugadores coincidieron en la comarca lagunera del 2007 al 2010 y juntos ganaron el clausura 2008. Ahora sus hijos buscarán escribir su propia historia y formar otra dupla como ellos en su momento. De acuerdo al portal web de la Liga MX, Luca, Joel, Bozo, Ramos, hijo de Matías Bozo y Daniel, Emanuel, Ludueña Rodríguez, hijo de La Chita, están registrados con la categoría Sub-16 de Santos Laguna, equipo que dirige el estratega Ángel Aponte. En el sitio oficial de la Liga MX, los hijos de Ludueña y Bozo formaron parte de los de la comarca lagunera para disputar el Apertura 2023 en la Sub-16. Ambos, nacidos en 2008, han coincidido incluso en las posiciones de sus papás. Lucas Bozo se ha desarrollado como delantero. Según información del portal de la Liga MX, el hijo de Matías disputó 10 partidos en la Apertura 2022 y anotó un gol. En el torneo actual, luego de la misma cantidad de partidos jugados, no ha podido sumar goles. Por otro lado, Daniel, Emanuel, Ludoña, hijo de La Chita, apenas ve su primer torneo con la Sub-16 en el clausura 2023. Tuvo participación con la Sub-14, pero apenas sumó 36 minutos de juego en 4 partidos. Cabe recordar que La Chita, tras su paso por River Plate y los Tecos de la UAG, llegó con los Laguneros en 2007, en donde se convirtió en emblema hasta que salió de la institución en 2012. Con el equipo, consiguió dos títulos de Liga en 2008 y 2012, mientras que Bozo militó en dos etapas con Santos. El Toro también formó parte del plantel que consiguió el clausura 2008. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.